Soy Dave England y esto es el Bungie Boogie. ¿Qué? Fue emocionado lo que creo. ¿Qué pasó? ¿Qué puta madre pasó? Suéltalo. Suéltalo. Carajo. ¿Estás bien, viejo? Sí, súper bien. ¿Me querrás? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Así fue, dinos, ¿cuándo? Ya, esperen. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Bien! Eso fue muy impresionante. No magistral, pero sí impresionante. Pero esto en serio es impresionante. ¿Listo? Se ve peligroso. Acuéstate. ¡Ya! ¿Pero funcionó? ¿Crees que lo harías? ¡Viva! ¡Sí! ¡El incésimo! ¡El incésimo! ¡El incésimo! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Yes! ¡Esto es increíble!